Basta de fantasmas que no asustan, basta de alabar al bravucón, basta de dorar la píldora del rencor. Y no me importa lo que digan a mis espaldas, y no me importa lo que digan, ¿sabes por qué? ¿Por qué me sobra esto para retucar? ¿Por qué me sobra todo lo que nunca tendrá? ¿Por qué me sobran las razones para no ver atrás? Bienvenidos a Basta y Sobra, ¿cómo les va? Tenemos 60 minutos para compartir por la señal de los contenidos regionales. El canal 2, Somos el Valle. Quiero dedicarle este programa de hoy a mi amigo Cachito Brusone, de Villa Seferino. El otro día nos encontramos caminando en el Parque Norte, y bueno, realmente me contó de un laburo que está haciendo muy interesante con chicos que tienen problemas de adicciones allí en Villa Seferino. Prometemos que antes de fin de año Cachito va a estar acá con nosotros, tiene algunas historias muy interesantes que contarnos seguramente, así que a él le quiero dedicar este programa, además lo ve todos los sábados. Así que para vos Cachito, mucha fuerza campeón a seguir laburando con lo que estás haciendo, que realmente me parece que es encomiable y no todas las personas están dispuestas a dar ese sacrificio por el otro como lo estás haciendo vos. Quiero mandarle un saludo también muy grande a mi amigo el sonidista de este programa, el señor Paleta, que ¿cuánto cumple yo él? ¿75? 75, no tantos no, 75 años, está impecable, está impecable. Se ha hecho un lifting recientemente, bueno, ustedes saben, es un cambio de sexo también todo, o sea, este es un nuevo hombre, una nueva persona, está impecable. Así que le mandamos un saludo muy grande, espero que no tenga interferencias en el micrófono en el programa de hoy. Saludos al amigo Paleta, que todavía nos dé un asado del año pasado. Ya está nuestro paparazzi estrella, el señor Joel Villegas, a quien luego lo tenemos que llevar para algunas zonas cercanas a Vaca Muerta, que no sé qué trabajo tiene que hacer por ahí. Ya está la asistencia de producción a full, están los invitados. Tenemos que agradecer, como todas las semanas, por supuesto, a la gente amiga de Sportman. Señor director, cuando usted quiera, tenemos un saco negro impresionante. Yo creo que con este, Paleta me lo quiere secuestrar para festejar el fin de semana, el cumpleaños. No, es imposible, porque tenemos que devolverlo. Hermoso saco de la gente de Sportman, ya lo saben, ahí en la calle Sarmiento, 176 de Neuquén. Si van de parte mía, descuentos no sé si van a tener, pero por lo menos le van a hacer alguna atención. Gracias también a Viviana Copelo, Estética y Belleza, por el make-up, por el maquillaje de todas las semanas. Un saludo muy grande también a mi amigo Juan Estilista, que nos arregla el pelo. Nosotros siempre nos encargamos de desarreglar todo el trabajo artesanal que hace él, por supuesto. Y un saludo muy grande también a la gente amiga de él. La galería, que tiene siempre estos detalles de coquetería, como son las copas, por ejemplo, de diseño, muy bonitas, que tenemos todas las semanas aquí en Basta y Sobra. Sin mucho preámbulo, porque tenemos realmente un programa para reflexionar, para pensar y también para hacer análisis, porque de hecho en un ratito nada más vamos a ver qué pasó en Río Negro, qué es lo que se viene el próximo 14 de junio. Y por supuesto vamos a hablar de ALSI, la asociación que lucha contra la impunidad en Neuquén. Los une, por supuesto, ese espíritu de justicia y también los une el dolor. El dolor precisamente los ha hecho crecer y con ellos vamos a hablar, porque tenemos un montón de temas de actualidad para hablar con ellos. En un ratito nada más, no se vayan, quédense ahí. Nuestros recursos naturales son un factor fundamental en el desarrollo de nuestra provincia. Por eso, en la Secretaría de Ambiente estamos convencidos que trabajar en su cuidado es asegurar un mejor futuro para todos. Secretaría de Ambiente. Gobierno de la provincia de Neuquén. Con el plan de obras barrio por barrio, queremos llegar hasta la puerta de tu casa. Inauguramos el nuevo tramo de bicisendas entre las cuagas y los puentes carreteros, que formarán parte de la red de 60 kilómetros de senderos que vamos a construir para unir la ciudad. Te queremos acompañar y cuidar en tu viaje al trabajo, que disfrutes los nuevos espacios verdes y calles con menos tránsito. Vas a poder viajar tranquilo recorriendo una ciudad mejor. Estamos invirtiendo más de 400 millones de pesos en obras, barrio por barrio, y queremos que los beneficios de esta inversión lleguen hasta la puerta de tu casa. Neuquén, una ciudad mejor. La mires por donde la mires. Municipalidad de Neuquén. Horacio Quiroga, Intendente. Mirá, escuché cómo se le reaccionan. ¡Sí! ¡Qué buena reacción! ¿Vos no tenías turno con el dentista? Y es que tengo miedo. Mejor no. No tenés que tener miedo, ronjo. Mantener nuestros dientes sanos es muy fácil. Tenés que cepillarte todos los días cuando te levantás, después de las comidas, y antes de acostarte, evitar comer azúcar, y visitar regularmente a tu dentista. Dos horas más tarde, en el laboratorio de los super sanitos, volví. Me revisó y me limpió. Miren qué sonrisa. ¡Wow! ¡Uh! ¡Alto brillo! Yo también quiero... La seguridad es un derecho de todos los neuquinos, que requiere de la prevención del delito. Continuamos fortaleciendo el plan de seguridad. Ciento cincuenta y cinco cámaras de seguridad instaladas. En Neuquén Capital hay ciento cinco, treinta y dos en San Martín de los Andes, y dieciocho en Villa La Angostura. Además, estamos en proceso de instalación de trescientas sesenta y siete cámaras de seguridad más en otras localidades. Quinientas veintidós cámaras de seguridad en toda la provincia de Neuquén, distribuidas de acuerdo al mapa del delito y en lugares estratégicos. La vigilancia preventiva se anticipa en los problemas y eleva la calidad de vida de todos los neuquinos. Más seguridad. Más paz social. Jorge Zapag, Gobierno del Neuquén.